Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de Continuamos con el gameplay de Shhh, de Shhh, ¿de qué estoy diciendo? Dios mío, me estaba pasando otro gameplay, no sé, de Urban Rain, creo que es el capítulo final, el capítulo final, por Dios, 95, misión 95, ya solo faltan 5 nomás, y Forcing Throws, Throws es arrojar, ¿no? Forcing a la fuerza, arrojar a la fuerza, ay no sé, bueno, en inglés sí sé, pero no le entiendo a veces algunas palabras. Vuelcatelos a todos, con compañero, vamos con Chris, porque Chris me ayudó muy bien, Forcing Throws, a ver, ay, sigo aquí, no, fue, ah, ¿qué hace este chino acá, chingados? Yo pensé que era uno de los normales. Coño, ay, el otro peñazo que se pone a hacer Wall Rock. Oh, eso. Oh, machaira. No, mentira. Oh, la del Spawn me lo voy a violar ahorita mismo, ya, mucha huevada ya. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, en serio! No le puedo pegar mientras hace su mamá de la... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, digga! ¡Oh, shit, digga! ¡Oh, shit, digga! ¡Au! ¡Au! Si así los pandilleros pelearan realmente, ¿no? ¡Au! ¡Au! ¡Ay, acaso amigo! ¡Caraste! Ya me están llegando, ¿ah? Ya me están llegando ¡Au! Me hicieron dar vueltito ¡No se murió uno! ¡No se murió uno! ¡Aguanta, compadre! ¡No! ¡Se murió mi compañero! ¡Pero ya lo maté! ¡Muere con efecto! ¡Pum! ¡Mira! Con especial ahí Bueno, los vencí, los vencí, aunque justo lo vencieron a mi compañero, bueno, no hay modo ¡96! Incursión Vuelatelos a todos Es como que ya me estoy librando de todos, ¿no? O sea, muérense todos, no molesten A ver, vamos a seguir con Park Para variar de costa, ¿no? Para variar de costa Incursión ¡No! 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 ¡Caracta! ¡Deja de meter! ¡Au! ¡Me metió Chayra! ¡Chino de mi! ¡Aaah! ¡Coma! ¡Aaah! ¡Toma, mierdole! ¡Qué chistosa es que t... ¡ Trainer! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Eso! chino, pendejo me ligaste con que yo quien te voy a violar ay, ay, ay compañero no mames, no mames ah, especial también me mete con mi especial también tu ya esta no, ya se me murió no, ya se me murió ah cayó, ¿qué? ah, dios mío no mames, no mames que me quedo ah, me quedo un milímetro de vida eso chistoso ok, ok, ya, ok, ok parque estuvo muy bien, quedó muy bien eso, parque mándalos a volar mándalos a volar eso eso au au chino de miércoles vete a la pido, tu lo voy a sacar au no toma mía, güle ahí está, la espadita ay, 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 ay ahí tengo el compañero esta madre, le iba agarre en el aire Toma, mierda Ya, echo tiras Toma, toma Toma Eso, eh Ahora pe, ahora pecao ya Ahora pe Toma, me cagó Ya, ahí, ahí Ahí, 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 pégale Pégale, pégale Chotiras el campano Toma Está pobrecito Con especial, paro matando Últimamente Misión 97 Disemboweling Disemboweling, no sé qué significa Ya, ya, ya me fregaron con esa palabra Take everyone down Y vamos a ir Vamos a ir con el que nunca hemos ido Creo con este chistoso de Muatai A ver si pelearía bien, ¿no? Quién sabe, después paro perdiéndote el tiempo A ver Muta madre Espeso traje este Eh, qué arma trae A ver este chistoso Trajo un No vale Trajo un Un fierro, eh No tenía Dos con espadas Qué abuso No está el fierro No, qué te queda Awww Espérate, pégale Déjame pegarte con el Coño Mucha huevada contigo, pelado Mucha huevada contigo Toma, mi arco Eso No te violen quitar la mitad de la vida El pobre No, no, no Ya se va a morir Ya se va a morir No aguantó nada Puta, no, no Vamos a arrestar, a ver No, es que empecé mal también Empecé mal justo con mi compañero Puta madre Ahorita empecé peor Eso Oye, a los dos Qué pedo Nos agarraron Carate Oye, déjate Toma, mi arco No No sean maricas Usen otra cosa Por espadas Ah, ya se pañal Caño Que Ya se va a morir Mi compañero Y no he hecho nada Ya se murió Dios mío No veo nada Qué malo Eso No Bombazo No Los malos que me dejan aturdido Ah, su madre No, suelta No, no puedo Vamos a seleccionar la misión de nuevo Pero voy a elegir a otro Porque sinceramente El chistoso este que elegí No, no me ayudó Vamos con Chris Con Chris Con Chris Es una máquina Chris No, ataque Taqui, taqui Taqui la wea Ya, vamos, vamos Hay pinches pelados Ay, qué demonios Me entré mal Vamos a mi órboles ¿Qué le agarras a mi compañero? ¿Qué le agarras? ¿Qué le agarras? Páguenlos amigos Au, dale, picle Tengo mami órboles Eso Au No mames Uy, se va a morir mi compañero Otra vez Ya tan rápido No mames Dios mío ¿Qué es eso? Dios Ah, su madre Como trompo también me agarran Ya se murió Ya se murió Chris Ah Ya, ya me morí también Otra vez Ah, su madre Pese que iba a ser fácil También con Chris No Suelta Mi órboles Ah, su madre No 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 Ya me morí otra vez No, no Otra vez Ah, su madre Esto es para repetir 20 mil veces Eso que sale Ahí, ahí Gris Ahí, ahí, contra uno Mientras nosotros están descansando Maldita sea, ¿pa' qué se meten? Pállese pelado Pállese usted también, pállese pelado No, suelta, suelta No Ah, demonios Ah, su madre ¿De cuánto golpe, Dios mío? No, maldita sea No, hasta que no se pueda Vamos a ir con otro Vamos a probar con otro Ah, su madre ¿Con quién, con quién, con quién? Con la china, eh La china que tiene espada A ver si se los vuela con espada también Dime que traes tu espada, ¿no? Yo creo que sí Si, sí tiene espada No, no, no Toma No, mames Debe empezarnos Eso, eso Eso, sin descanso No, no Carácter Pero yo quiero correr hacia él Se murió uno Se murió uno No No, se murió la china No, no Vaya, vaya Espérate Ya, uno por uno Uno por uno Toma, mierda Jajaja Ay, ok TNP uno por uno Puta mal No No No, maldita sea No, en serio ¿Cómo me agarra, tío? Se escandia todavía Ya me mató No, yo pensé que me iba a matar Dejando esa para acá Márate Márate No No No, mames Ya, me mató Bueno, ya Listo La chinda Si me llegó a ayudar Mejor, ¿eh? Carácter Pero también los malos Toma 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 Carácter ¿A dónde voy? Ah No, mames Pero ¿por qué me agarran los dos a mí? Si yo debía haberlos agarrado Ay, compañero Y eso Y eso Suéltame Puta que hicieron lo mismo a los dos Ah, la verga Ah, se murió la chinda Puta mal Qué abusivos que son No Ah, ya, otra vez No, que me estoy demorando en esta Pero Un montón Y la chinda pendeja Se mete Con roll Hacia los desgraciados Ah, chino Esa es la chinda Puta mal Esa es la chinda Puta mal Esa es la chinda Ahí te voy, fe Ahí te voy Que tanto me llamas Ahí te voy Ahí te voy Ahí te voy Ahí te fui No Ay, en serio Al que está más lejos Y quiere pegarle siempre Eso No Me equivoqué de botón Dios mío ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está No Suelta, suelta, suelta Ay, mi botellita Ay, se venía No Ay, ¿qué te? Merdo Ahora con chatumai Ahora ve Guardate Guardate Dai, me equivoqué No No, 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 no 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 mames Ah Pasé justo contra su golpe Tan cerca y tan lejos Carajo Ya, otra vez No Es que quiero empezar bien Deja de ir con roll Chine estúpida Légale Cambiazo, cambiazo con la china La madre china La madre china Ah Braga, aguanta Ahora soy la china Maldita sea La china no aguanta nada Lea se murió No, no, a ver A ver Yo sé que el personaje Suelta Suelta Ah Vamos Mátalo 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 Déjame espacio Déjame espacio Carajo 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 Otro maricú Eso ¡Eso! ¡Eso! ¡Esta madre! ¡Se va a morir el otro! Si se muere este es el principal ¡No madre! ¡Qué! ¡Me morí! ¡¿Cómo?! ¡What! ¡Tan cerca! ¡Tan lejos! ¡Vamos! ¡Aguanta el compadre! ¡Tan lejos! ¿Cómo le van a quitar la espada así? ¡Muerde uno! ¡Eso! ¡Tanle la mierda! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Por el segundo! ¡Eso es! ¡Con la china! ¡Ataque! ¡La china mete como un güey en la espada! ¡Dios mío! ¡Eso! ¡Ya está! ¡Ahora el pendejo ese! ¡Eso! ¡Sácalo la mierda! ¡Toma! ¡Lánzale china a la verga! ¡A la espada! ¡Ya está! ¡Otra que con la china fue fácil, ¿eh? ¡Con la china fue fácil! ¡Vamos a hacer este capítulo que ya es el final! ¡Hasta el final mismo! ¡Lo que dure, lo que dure! ¡Así que vamos a ver! ¡Monsters Slayer! ¡Muta madre! ¡Este no se cansa! ¡Monsters Slayer! ¡Vuelatelos a todos! ¡Puede ser con la china! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Si es el monstruo con alguien más! ¡Pucha! ¡Que voy a sufrir! ¡Pero vamos a ver! ¡Ay! ¡Es con estos dos negros! ¡Y estos dos chistosos! ¡Y el otro que tiene los ojos rojos! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Ay Dios! ¡Ok! ¡Madre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si se puede! ¡Ah! Tengo que fijarme, ¿eh? ¡Ah! ¡Si me la estamina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Ahí! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ay Dios! ¡Eso! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Bueno, estuvo bien, estuve bien. No estuvo tan, tan difícil parece. Solo que con este chistoso... Tengo que tener cuidado hasta que se le acabe el morado. Tengo que fijarme... ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡No, suelta! ¡Váyse! ¡Toma mío, güey! ¡Eso! ¡Y me encargo de este gigantón! ¡No mames! ¡Ah! ¡No, pero si me estoy enfrentando por esquivar! ¡Maldita sea! ¡Y otra vez me agarra! ¡No mames! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ya me sacó la mug! ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Con la china! ¡No! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Vamos a intentar con la china! ¡Vamos a intentar con la china! ¡No se da! 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 Con Brad, se murió No mames, ¿tengo que aguantar más con Brad? Carácter No, no, vamos, vamos Tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien Y el otro negro pendejo ¡Clamario! ¿Cómo me agarran? ¡No! En serio, ya, no Me está pegando demasiado fácil ¡Eh, puto! ¡No! ¡Suelta! Toma, mierda Toma ¡Aaah! ¡Au! ¡Lo volteé con mi compañero! ¿Qué haces? ¡No puedes leer! ¡Pero de miércoles! ¡A su madre! ¡Uy, está todo lo que da aquí está! Vamos, sí le puedo ganar, sí le puedo ganar Aunque sea uno, aunque sea uno ¡Eso! ¡Eso! Bien ¡Chao, grandote gigante! Toma, negro mierda ¡Pégale, maldita china! ¡Ah! 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 ¡Eso es chino! ¡Ah! 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 ¡Su madre! ¡Qué sufrimiento con los dos grandotes! Pero bueno, no fue tan tan difícil parece aún Misión 99 Closing End Aquí es con el jefe final, creo ya A excepción del otro jefe que ya van a ver al final Ese es el chino, ¿no? Que se apareció una sola vez Y recién vamos a pelear con él No sé quién es Y qué tiene que ver Pero bueno Tiene un espadot Si tiene el Kaioken como yo Pero igual me lo chingo el chino ¡Ay, el chino! ¡Eso, chino! ¡Eso, chino! ¡Eso, chino! ¡Eso! ¡Duro contra el muro! ¡Duro contra el muro! ¡Duro contra el muro! ¡Duro contra el muro! ¿Kaioken? Yo también tengo el Kaioken, calla ¡No, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, shit! ¡What the fuck, nigga! ¿Vieron todo lo que me sacó? ¡Ah, lo perdió! O sea, es que se me saca la mierda No, no, sale él ¡Uy, no! ¡Oh, shit! ¿En serio? ¡Ya, este! Este chino pendejo Nomás con la espadita se defiende Ahora, prima ¡Carácter! ¡Oh, yeah! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡A los Yoshimitsu es este! ¡Au! Como este, gente Tiene que haber variaciones De cada uno de los personajes ¡Ahí! ¡Duro contra el puro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ya me mató! ¡Ah, su madre! ¡Ay, cómo quita con la espada! ¡Shinkai se llama! ¡No, pinche Shinkai! ¡Ah, Shinkai! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre lojete! ¡Ay, Dios! ¡Toma! ¡Ay, para allá! ¡Pinche viejito! ¡No sé cómo aguanta! ¡No! 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 ¡Ay, Shoryuken! ¡Ah! ¡Sí se puede esquivar! ¡Chino de mierda! ¡Ay, Shoryuken otra vez! ¡Toma! ¡Perdiste tu espada! ¡Perdiste tu espada! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡No perdiste nada! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Qué cuñete! ¡Ay! ¡No mames! Y me gano sin espada esta vez, pero... Estuve muy cerca. Estuve muy cerca. Vamos a ver. Sí, sí le puedo ganar. ¡Ah! Atravesado. No, otra vez. No quiero... No quiero empezar por confiar que me golpeé primero. Si no, ¿cuál es el chiste acá? Acá. ¡Coño! ¡Qué fuerza para levantarme! ¡Qué cinta pudo! ¡Eso! 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 ¡Ah! ¿Cáigo qué? ¡Ah! ¡E�루! ¡Ey, shinga! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, shinga! ¡Toma! ¡Toma! ¡Casi no la cuento! ¡Oh, por Dios! Todo lo que me quito. ¿Vieron todo lo que me quito con ese Super Shoryuken que me metió? ¡Muere! ¡No, no, no! ¡Toma una más! ¡Ah, ya está! ¡Ah! Por poco, ¿ah? Por poco. ¡Listo! ¿Y ahora qué es esto? Una carta. Llegó una carta. Llegó una carta. ¿De quién será? ¡Ajá! Sacamos a la gente Shinkai, Tinjao y no sé qué chingaderas más. Se va a guardar ahí todo chévere. Y vamos a la misión Sin The Mastermind. Y con eso terminamos. Y sinceramente la misión Sin es una de las más fáciles. y al mismo tiempo las más difíciles. Así que vamos a ver si me sale la primera. Take Bording down. O sea, Bording es el alcalde que salió al principio del juego. Es chistoso. Por si no se la esperaba. Para los que no conocían el juego. Míralo, míralo el chistoso. Todo feliz y contento. Él era la mente maestra. El chistoso. Míralo, míralo el chistoso. Te he solicitado. Un saludo. brawn and brains this should be right up your alley not interested aren't you worried that I might go public with our little secret even if you did it'd be your word against mine I see you're right in this piece of paper with your signature on it probably won't prove anything maybe I can put it up for sale on the internet you you lousy piece of scum oh shit no p oh oh vaya final no ay no me salve ¡Toma mierda! ¡Una masa de llapa! Por la venganza del anterior disparo, güey. Ah, su madre. Me metí un balazo en el suelo, pero no me mató. Qué raro, bueno, ya. ¡No, terminé! Terminé, terminé. China, maldita. Sí, pinche China, me contrataste por una cosa. Salí ganando... Ah, bueno, ya. Por eso no hago amigos. Por eso no hago amigos. No hago amigos. Pero esto es como hago mi trabajo. Man, esto es algo extraño en la mierda. El todo el horde está bajando. Yo, ¿tienes que el mundo está comenzando de nuevo? No, hombre. Es terminado. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Habla, caballitas. Ahí están. ¡Oh! Se buggeó ahí. ¿Qué pedo? Se buggeó como que terminó la misión. ¡Listo! ¡Muy bien! Caracho. No pensé que iba a terminarlo de esa manera, ¿no? Un headshot me metió en la primera al final, ¿no? Pero después le gané, caracho. Le gané, como debió ser. Y bueno, nada. Espero que les haya gustado este gameplaysazo de PlayStation 2 de Urban Ring. Voy a traer más gameplays de PlayStation 2, obviamente. Seguramente en el transcurso de estos días ya van a estar viendo seguramente el gameplay de Death Jam, ¿no? Que ya está subiéndose en mi canal. Es porque obviamente ya terminé esta serie, ¿no? Así que yo siempre me adelanto en algunas cositas. Pero nada. Así que yo me despido. Espero que les haya gustado este gameplay de Urban Ring. Ya saben, si desean más juegos de PlayStation 2, déjame en los comentarios. Díganme cuál juego quisiera que traiga. Obviamente ya estoy trayendo uno más que es Death Jam. Pero vamos a ver. Vamos a ver para cuando termine ese o lo puedo dejar así en paralelo. Comenten, compartan, denle like, suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Chao, chao. Los dejo, creo, con la ending. No, va a ser muy largo, ¿eh? Vamos a acordar si se corta. ¿Se puede cortar? Si se puede cortar. Ahí está. Dice que está el Free Mode. El Challenge Mode. El Maximum Abilities, ¿no? Para... Para... Para jugar multiplayer y ese tipo de cosas. Y... Bueno, vamos a guardar. Todo bonito. Felicidades para intentos. ¡Y listo! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!